Solo. Él no atiende el teléfono. No llega antes de las 11. Yo llego aquí a las 7. Cuando escucha el tono, grabe tu mensaje. No hay colaboración de su parte. Yo estoy frustrado y... ya casi no tengo ganas de insistir. Me preguntaba qué vamos a hacer con esa moto. ¿Por qué no me llama si tratamos de ver qué vamos a hacer o no hacer? A ver, quiero comenzar con esto. Llámame. Se empiezan a resurgir situaciones como las que atravesamos antes del taller. No, porque parece que estuviera... Ven a mi taller, porque ya tengo el banco armado a que es una empresa. Yo no trabajo. Yo no trabajo en lo que hago ni lo que hice. Escúchame, te estoy diciendo... ¿Vas a dejar esta conversación así? En este momento, creo que voy a ir al taller y decirle a mi equipo qué está pasando. Que vengan todos aquí. ¿Todos? Llámalos a todos. A todos los empleados, acercarse a la oficina de diseño. Preséntense frente a la oficina de diseño, por favor. ¿Sí? Ok, lo que quiero decir es que la empresa que supuestamente íbamos a formar con mi hijo va a ser algo imposible. Y creo que... ¿Recuerdas cuánto pide? Y me parece que todos vamos a trabajar con todo. Y me parece que todos vamos a trabajar con todo.